hola hola qué tal cómo están aquí andamos nuevamente por aquí visitando nuevamente esta red este miren aquí les vengo a hacer esta reseña sobre este estampador doble que compré así así venía en esta cajita y me así me llegó con dos tarjetitas es un estampador para encoger las las imágenes de las placas desde que lo vi me fascinó porque ya me hice súper fan de estas de este material de estas de estas placas me fascina usarlas aunque a veces no me vean con con mis uñas con con platitas pero siempre me pongo a hacer muestras y pues miren aquí así funciona vienen esas dos esas dos gomitas y se saca la más gordita y se pega con la otra pero tienes que jalarla tienes que poner algo abajo para para jalarlo aquí como ven no me sale no me sale en varios intentos que hago no me sale no sé no sé por qué este las las gomitas vienen súper como aceitosas pero muy pegajosas exageradamente pegajosas y muy aguadas entonces estuve batallando y ahí lo dejé para que vieran que pues le batallé este y pues así así me la pase y ya dije pues no puede ser que no me queden me salió una que otra una que otra con 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 el estampador como como me llegó pero más delante decido usar mi estampador viejito también de la misma marca este pero pero el más viejito el más viejito pues si es viejito es de los que de los cuando salió el chumbo pues lo compré ahí como pueden ver ahí muestro la araña como la encogió y la araña en su estado normal y ahí con la pintura de uñas pues lo pongo para para jalarlo entre más los tires más pequeña hace la imagen aquí como pueden ver ya ya cambié el estampador y pues este ahí están ahí voy a sacar ahora una cara de las monas estas más grandes que vienen y pues ahí ahí van a ver voy a poner el tamaño de la de la mona el tamaño real y voy a hacer otra de tamaño mediano y una bien pequeñita para que vean que se pueden sacar varios tamaños y pues no me salió ahí en el en el en el cuadro pero ahorita más más unos minutitos más ya muestro las las demás este está muy suave este está este estampador doble me gustó por porque a veces vienen imágenes muy muy bonitas muy grandes y pues tienes que poner las mochas en la uña porque pues no caben y con esto pues es ideal para para que te quepa en una uña toda la imagen este me costó cuatro dólares en ebay pero pues no les dejo el link porque porque ya no puedo agarrarlo me aparecen este mis compras como pues no les puedo no les puedo picar para que salga para que me como en frizz me parecen mis compras no sé cómo explicarles y pues no puedo sacar el link pero así buscan un estampador doble y van a aparecer este este estampador ahí estoy mostrando las las pues las estampas encogidas que estoy sacando y pues ahí van a ver ahorita más delante otras más que que saqué espero les guste y pues sea la que le gusten este tipo de de trabajos pues está ideal y pues es todo lo que les quería enseñar por ahora espero este les guste y se animen a comprarlo y pues a la mejor igual ya lo encuentran más barato yo lo agarré en el precio normal donde quiera lo encontraba a 5 99 creo yo lo agarré 3 99 a 4 dólares casi envío gratis pero como les digo pues no 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 les puedo sacar el link de donde lo compré y pues por mi parte es todo este les quiero agradecer a los suscriptores que han estado llegando gracias por su apoyo y a los que ya estaban aquí también muchas gracias les agradezco mucho ese apoyo que me dan cada que subo un vídeo y pues que dios me los bendiga siempre y pues nos vemos pronto en otro vídeo bye y y y y